Y yo creo que como usé la palabra hace un momento, expectativa, Dios en la expectativa del corazón de cada uno de nosotros va a trabajar. Cuando nosotros tenemos una expectativa o usamos esa palabra, no, yo tengo grandes expectativas, quizás no tengo expectativas, ¿a qué nos referimos? A una suposición o algo que nosotros creemos que eventualmente vaya a suceder en el futuro. Tenemos a nuestro haber que un día nacimos de nuevo como hijos de Dios, que un día recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Gabo, y ese es el momento más maravilloso, ese es el momento más lindo de nuestra experiencia, de nuestro vivir como hijos de Dios. Pero adjunto a esto, de que ya tenemos el otorgamiento de la vida eterna por los méritos de Cristo, vertiendo su sangre en la cruz del Calvario, hay una expectativa en las personas de que, bueno, y ahora que camino en la fe, ahora que camino con Cristo en mi corazón, ¿qué es lo que viene para mi vida? Bueno, la Biblia dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, que los pensamientos de Dios son de paz, son de bien, son para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces, eso genera una expectativa en las personas de que no sólo tenemos el otorgamiento de la vida eterna, sino que también Dios quiere que en esta vida, aunque pasajera, aunque efímera, aunque seamos como la neblina que venimos a este mundo por un tiempo y luego nos desvanecemos, pero que en esta vida tengamos abundancia de gozo, abundancia de la bendición de Dios, abundancia de todo lo bueno. Hay problemas, claro, hay crisis, hay adversidades, hay vientos que a veces soplan contra nuestra vida, pero esos vientos son los que más deben de formar en tu vida el carácter de Cristo. Y hoy yo quiero decirte que si hay expectativas, ¿cómo serán esas expectativas? ¿Serán humanas o serán divinas? Si son humanas frente al problema de salud que pudieras estar viviendo, las expectativas humanas te dicen no voy a salir de esto, o qué difícil o qué complicado otra vez, males de salud. Si fueran divinas yo te quiero decir que Él es el sanador y que hoy mismo, en este mismo tiempo, en esta misma hora, creo que Dios con la virtud sanadora de Cristo puede tocar, Gabo, puede tocar el cuerpo de la persona que está enferma, que si hay una crisis financiera, que si hay un ahogo financiero, que si hay una asfixia y dicen no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, no sé cómo actuar frente a esto, yo quiero decirte que esas expectativas humanas pueden transformarse en expectativas divinas, porque aunque no lo estés viendo el milagro, porque aunque no veas la respuesta, puedes como Abraham, que en esperanza contra esperanza, donde tenía todo en contra, levantaba sus manos, saludaba su bendición. Abraham veía esas noches estrelladas junto al mar Mediterráneo y decía ¡guau! ¡qué maravilla! Él me dijo que como esas incontables estrellas, así será mi descendencia. Pero esa era la expectativa divina. Las humanas le decían, no, estás muy viejo, estás acabado, no lo vas a lograr. Pero Abraham saludaba su milagro, veía la arena del mar y decía ¡guau! Él me lo dijo, que mi descendencia sería tan incontable como la arena del mar. Entonces, que tu expectativa sea de fe, de confianza plena en lo que Dios puede hacer. Así es, se me venía ahorita a la mente la palabra que podíamos leer en Jeremías, Jeremías 29, donde el Señor nos habla de que Él tiene planes de bien para nosotros. Y recordaba que muchas veces tal vez nosotros hacemos nuestros propios planes, tal vez nosotros hacemos nuestras propias ideas, nuestros propios anhelos, ponemos nuestras esperanzas tal vez en nosotros mismos, en los seres humanos, en vez de ponerlas en Dios, en vez de entregarles esas expectativas, en vez de tenerlas nosotros mismos, entregárselas a Dios. Porque ciertamente la palabra ahí dice que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no son de mal. Para darles un buen futuro y una esperanza futura. Eso es lo que estamos creyendo en este tiempo. Creo que Dios es nuestra esperanza. Creo que Dios es nuestro sustento. Creo que Dios puede cumplir ese milagro. Creo que Dios puede traer ese anhelo que hay en tu corazón a vida, pero a través de su presencia, a través de Él, a través de esa esperanza que Él nos da. Y a todas las personas que nos están viendo en este tiempo, a todas las personas que están disfrutando con nosotros este tiempo de maratón. Mi casa es la palabra que traemos para tu vida en este tiempo. Pon tus expectativas, pon tu esperanza, pon ese anhelo que tienes en el corazón, pon ese milagro que estás esperando, pon esa sanidad, pon ese regreso a casa, pon esas ideas, esos anhelos que tienes en tu corazón en las manos del Señor. Él es tu esperanza, Él es como esa gasolina que nosotros necesitamos para vivir día tras día. Y a través de su Espíritu Santo, a través de su anhelo, a través de todo eso bueno que Él tiene para nosotros, creo que la esperanza que nosotros tengamos en nosotros mismos, nunca nos va a dar los mismos réditos, los mismos resultados, que una esperanza que podamos poner en las manos del Señor. Así que Dios es nuestra esperanza, Dios es ese anhelo tan grande que estamos buscando. Y yo vengo a creer en este tiempo que creamos juntos, que desatemos el cielo, que abramos las llaves de los cielos juntos creyendo que la esperanza está en Dios. La esperanza no puede estar en nosotros mismos, la esperanza no puede estar en nuestros propios anhelos, en nuestros propios deseos, en nuestra propia carne, nuestra esperanza tiene que estar en aquel que lo puede todo, en aquel que es posible, que hace posible lo imposible, en aquel que puede hacer milagros, en aquel que puede traer esa sanidad por la que estamos creyendo. Así que en este tiempo nos quedan dos minutos para que entremos a un tiempo de administración, a un tiempo en el que vamos a seguir creyendo juntos, seguir creyendo que Dios es nuestra esperanza, Dios es ese anhelo, Dios es ese bálsamo, eso que necesitamos en nuestro corazón. Pero tenemos que abrir las llaves de los cielos juntos en este tiempo. Y esa expectativa tiene que estar en el corazón de cada uno de ustedes, una expectativa de fe, de confianza plena. Ay, esto me recuerda y qué maravilloso. Cuando Jesús estaba con una multitud de personas que dice la Biblia, se abalanzaban sobre Él porque querían escuchar la palabra, querían recibir algo bueno de Él. Y Él estaba junto al lago de Genesaret o el mar de Galilea y vio dos barcas vacías, vio a los dueños de las barcas que estaban lavando las redes. Jesús se sube a una de las barcas y le dice al dueño de la barca, muévela hacia mar adentro o más bien un poquito hacia adentro. Y cuando ese hombre escuchó aquello, obedeció y aceptó la palabra que Jesús le había dicho. Ese hombre venía de una pesca, lamentablemente venía frustrado, cargado, oprimido, derrotado, seguro con una cara de pocos amigos, porque no había logrado pescar nada. No habían logrado absolutamente nada. Y la carga de cómo voy a mantener a mi familia, cómo voy a sustentarlos, de dónde voy a obtener dinero. Pero mira el primer detalle, ese hombre puso la barca en manos del Señor. ¡Gracias!